Tenemos ya circulando en el estado cuatro variantes que por criterios de la Organización Mundial de la Salud las catalogan como preocupantes. Las menciono. Tenemos la variante alfa, conocida como la británica. Esta, su característica es que es 70% más transmisible que la cepa original. No causa una enfermedad más grave, pero es mucho más transmisible. Tenemos también circulando la variante gamma, conocida como variante brasileña. En los estudios indican que puede ser resistente tanto a la inmunidad natural del paciente como la inmunidad generada por las vacunas. Es decir, su riesgo es la resistencia tanto a tratamientos como a vacunas. También circulante, la variante delta, conocida como variante de la India, tiene tres características. Según la Organización Mundial de la Salud, tiene un aumento en la transmisibilidad. Esto quiere decir, muy preocupante, de la cepa original, si yo tenía COVID, podía transmitirle a tres personas más. Esta variante tiene la capacidad de transmitir entre ocho a diez personas más, por lo que se hace exponencial la transmisibilidad. Tiene un aumento en la enfermedad, tiene un aumento en la virulencia, que esto es, presenta ya la enfermedad, cambios en su presentación clínica. Ya no es el clásico fiebre, dolor de garganta, tos, sino que parece como si fuera una simple gripa ya sin fiebre y posteriormente ya empiezan con los síntomas graves. Gracias por ver el video.